Vida mía Miro el mundo con tus ojos y descubro Que es distinto, no es el mismo que veía Desde mi ventanal Y también descubro que tú eres más Más que el cielo y el mar No exagero Hay más verde, más azul en tu mirada Más colores, más paisajes en tu cuerpo Que en todo lo que vi Y en tu boca hay fruta de un sabor tan dulce Que yo nunca comí Un beso tuyo Me emociona, me conmueve más que todo Más que un acto de fe Más que un amanecer Más que la flor nacida Ayer Flor de mi vida Esta vida, este mundo ¿Qué sería? Sin tu alma, sin tu voz, sin tu sonrisa Y sin tu juventud ¿Qué sería de mí y de esta vida mía Sin tus ojos de luz? No te miento Lo que miro, lo que veo No es más bello De lo que siento aquí Aquí dentro de mí Y que cambió mi vida Mi vida La vida mía Tú eres más Tú eres más, mucho más Que la verdad Más que el viento Más que el agua Más que el fuego Más que el oro El poder y los gobiernos Más que la libertad Más que la razón Más que tantos cuentos Sobre el bien y el mal En un mundo Que te cierran los caminos Y las puertas Me abriste el corazón Con tus manos de amor Sembraste la poesía En mi vida mía Que sería de mí Y de esta vida mía Me abriste el corazón Me abriste el corazón Con tus manos de amor Sembraste la poesía En mi vida mía Me abriste el corazón Me abriste el corazón Me abriste el corazón